Desde la gran isla de Chiloé, en Chile, aquí Catalina de la Cruz, recitando, gracias al proyecto de Ana María Mayor. Esta poesía se llama Cantares. Canta la mujer que ha parido un niño, olvidando sus dolores se aferra al sincorpiño. La vida también canta, ha corrido tropestillo. En noches despejadas, pareciera que estrellas cantan. Son los grillos y sapitos que elevan alabanzas. Las gaviotas vuelan y cantan. Y la luna danza que danza. Despiertan el silencio las naves que en su paso cantan. El eco sigue sus pasos. Luego las olas se levantan. Cantando, revientan en la orilla y con blancos hilos tejen su manta. Cantan en primavera, arbustos y arbolitos, luciendo su nuevo vestido y alojando a pajaritos, que trinando se lo pasan, contentos en sus nevitos. En la mañana el gallo canta y el sueño no se espanta. Comienza un nuevo día y el hombre se levanta, riega las flores y plantas y con ellas a Dios le canta. La tierra canta en madrugada porque le han refrescado su campiña. Con regadera natural el hombre descansa cantando en la silla.